Bien amigos, ya para continuar con los que se refiere a entrevistas, hablar justamente de lo que acabo de mencionar, la canasta familiar, pero esta vez enfocado a lo que son los precios. Se decía por ahí que haya aumentado algunos productos, pero no. Los amigos gremiales dicen que no, que no se aumentó ni un solo centavo, que los precios se mantienen como estaban. Y para disipar dudas, justamente ellos están acá en la revista, parte de la familia gremial, doña Natalia Tintaya, también están nuestro amigo Florencio Cochi y la señora María San Ginés. A los tres, muy buenos días, bienvenidos a la revista. Buen día. Por favor. Muy buenos días, agradecerle al canal por su invitación. Y agradeciendo siempre, ¿no?, que informan todos los días a través de este canal. En sí, hablando de la canasta familiar en el momento, sería aclarar las cosas, ¿no? Hay que aclarar, hay que conocer también a la población de que canasta familiar. Somos gremialistas de años, nosotros aquí vivimos en Covija, en Pando. Entonces, a diario nos informamos también cómo está la situación. Y a veces lamentamos también las autoridades de que se manifiestan de que la canasta familiar estuviera subiendo. Pero no es cierto así. Nosotros en ningún momento está subiendo con esta crisis, a lo menos con las carreteras que está. Estamos nosotros internando de Perú, también de Bolivia, no vamos a decir que no. Pero de Bolivia está llegando con un retraso de días. No está llegando normal porque las carreteras, usted sabe que hay conflictos a la entrada de Caranave y todo eso. Entonces, nosotros como gremialistas, trayendo de la paz, de la nacional, también hay veces tenemos pérdidas también. No llega normal las cosas. Encajonado nos manda de allá y aquí llega un poco ya malogrado las cosas. Pero así mismo, gremiales no nos quejamos de que hemos perdido, que vamos a subir, que vamos a incrementar. No, seguimos así, aguantándonos, que llega mal, llega mal. ¿Qué vamos a hacer? La pérdida también hacemos. Y una vez internando de Perú también, en esta época la papa, todo es temporal. La papa está cara. Está ahorita 1,80 en soles. Estuviera 5,50 llegando aquí la papa. Ese es el cambio. La emboligada sigue 5,50 centavos. Crayendo de allá. Pero hay que incrementar el pasaje, el descargue, todas esas cosas. La cebolla también, dos cosas están así. Pero está el tomate, los demás. Por ejemplo, las frutas. No se está incrementando nada. Dos cosas son que están. Pero hay veces nosotros nos sorprendemos de que dice la canasta familiar. Está incrementando. Hay quejas de la población. No. La Feria Santa Clara en ningún momento ha subido la canasta familiar. No está. Está nomás. Si nosotros traemos del lado de Brasil, poquitas cosas se ganan. El del azúcar, arroz. Por ejemplo, el arroz brillante está 5,50. El aceite, 2 por 15. Vea nomás usted que nosotros como gremialistas, por lo menos debíamos estar vendiendo 8 bolivianos, 6 bolivianos en la luz. Pero no lo estamos haciendo así, conociendo la población que está en crisis. Lo que usted está mencionando son los precios oficiales que se tienen en el mercado hoy por hoy. Sí, hoy por hoy. No está incrementando nada. Yo quisiera rogar porque hay veces nosotros estamos molestos para el comité cívico. De frente lo sale él a decir que nosotros estamos subiendo. No, porque al final él dice que no pagamos todavía, el Senasac no está aplicando, todavía la aduana no está aplicando. Sabe él, hemos invitado a él, sabe de nuestra situación, cómo estamos haciendo el sentimiento a la población de nosotros. Estamos con las autoridades también pidiendo que no se incremente nada de impuestos. Mientras que mejoren las carreteras, mientras que haya accesos de internar nuestro producto nacional. Entonces estamos en esa negociación con Senasac también nos ha entendido de que cuando debe ser un trato especial tiene que tener. No tenemos productos que produce aquí, lo que viene de allá de la nacional y tanto de Perú. Entonces la población lo conoce, lo sabe a diario, come la canasta familiar. Entonces que no sea ese malentendido, que no nos diga de que los gremiales nosotros hay veces somos aprovechadores ni nada eso. Entonces nosotros estamos aclarando de que la canasta familiar nos está incrementando. A diario también la intendencia está en las tiendas, en la feria, están revisando. Muy bien, don Florencio Gochi, muy buenos días. Muy buenos días. Y eso influye realmente en la incrementación en lo que son los fletes de los transportes. Los transportistas muchas veces tienen problemas con sus vehículos. Entonces lo que hacen es incrementar de alguna manera el tema del flete. Eso incide, quédese o no, incide en lo que es un poco el producto. Mire, nosotros hemos tenido estas últimas semanas una lucha tremenda con las autoridades. Y lo decía mi compañero, el Comité Cívico ha estado a un principio formando parte de este tipo de trabajo que estamos haciendo en la protesta que nosotros hemos hecho en la primera oportunidad. Pero sin embargo vemos que ellos salen alegremente y dicen, no, está subiendo a canasta familiar. O sea, referente a eso, yo escuchaba justo en la declaración de Fernando Fernández, decía, bueno, lo que estoy haciendo yo es transmitir lo que vecinos de cierto barrio me dijeron a mí, que el precio de la carne y algunos otros artículos, obviamente hay un incremento. Pero es bueno aclarar, como lo están haciendo ustedes, ¿no es cierto?, esa parte de que puede haber comerciantes que no están cumpliendo las normas, puede haber, ¿cierto?, eso hay que ser sincero también. Así es, no, evidentemente siempre dentro de una familia, dentro de una organización siempre hay algunos compañeros que evidentemente actúan mal. Pero lo que hay que hacer notar también y hay que hacer entender a la población que las tiendas de barrio, por ejemplo, no son nuestros afiliados, no sabemos, no, nosotros no podemos decirle compañero, ¿por qué está haciendo esto? Claro, por eso están acá ustedes, para que aclaren toda esa situación, ¿no? Eso tienen que entender. Ahora, bueno, hay algunos malos comerciantes, hay, no es que no, como en todo, hay malos compañeros que tal vez actúan en una forma, por decir, fuera de la norma, fuera de la disposición, que evidentemente hace reflejar que como si todos fuéramos así. Entonces, eso también, cuando un dirigente tiene que hablar de ese tema, es bueno coordinar, siempre les hemos pedido a las organizaciones que nos visiten, que coordinemos y que ellos sepan, si hay que ir a inspeccionar, hay que ir a verificar. Acá tendría el trabajo para la intendencia, ¿no? Exacto, hay que coordinar ese trabajo, sin antes primero lanzar y prácticamente hacer quedar mal a toda una organización. Nosotros peleamos bastante por beneficiar a la población, hemos tenido discusiones con autoridades para que no suban las tasas de internación de los productos, que no nos cobren más impuestos, porque quiera ser o no, cuando se incremente una tasa, cuando se cobra un impuesto más, afecta pues no solamente al sector, sino afecta a la misma población, porque al final el impuesto que nos cobran nosotros vamos a tener que incrementar al producto. Y eso llega directamente a... Claro, porque es una cadena, ¿no? Es una cadena. Por eso es que este último, por ejemplo, con Senasac hemos frenado de que la ley 830 se aplique aquí en el departamento, ¿no? Entonces hemos llegado a un buen acuerdo, incluso hemos tenido que remover algunos tratados internacionales, en la cual ahorita, por ejemplo, nos estamos acogiendo a lo que es el tratado de Roboré, que prácticamente nos ayuda de que nosotros podamos mover en el tema de lo que es la internación de productos. Pero ahí ese compromiso también de las autoridades nacionales de que la ley tiene que ser modificada o tiene que ser adendada, entonces en todo caso trabajar una ley corta para que Pando pueda tener un tratamiento especial, ya que no somos un departamento, ¿no?, un productor todavía. Hemos visto en las noticias que mucho dinero se invierte en el campo, en las provincias, pero no tenemos todavía resultados, Ronald, ¿no? Entonces, mientras no tengamos resultados... Claro, todo pasa por la carretera, ¿no? Mientras no tengamos resultados, vamos a seguir siendo un departamento consumidor. Y eso implica que nosotros tenemos que seguir comprando productos del lado brasilero, del lado peruano. Y ahí, por ejemplo, cuando hay algún cambio de moneda o incremento de una moneda, automáticamente, bueno, para nosotros ya la diferencia es la cantidad, ¿no? Entonces, son esas cosas que quisiéramos que nos entiendan y que puedan comprender. Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a cualquier reunión que nos puedan visitar, o nos llamen a alguna reunión de alguna organización, alguna junta vecinal o alguna ente matriz, que nos convoquen, nosotros estamos abiertos para ir a poder informar y explicarles cuál es la realidad, ¿no? Porque muchas veces agarran, dicen, en allá cuesta tanto, dicen, pero se olvidan cuánto cuesta traer, cuánto cuesta hacer llegar, hay que hacer descargar, el que tiene que ir a comprar de la feria, cuando quiere comprar un arroba, dos arrobas, muchas veces, entonces, ¿cuánto cuesta el flete también ir a del centro hacia los barrios? Entonces, todas esas cosas tienen que saber... Amérito un estudio, ¿no? Muy bien, a ver, señora María Sanginés, muy buenos días, bienvenida, secretaria de Hacienda, bienvenida. Muy buenos días aquí al canal, agradezco que nos haya recibido. Aquí nosotros estamos, aquí con mis compañeros, aclarando lo de la canasta familiar, que no ha subido nada, que todo está normal, mientras que solo pedimos que nuestras caseteras, nuestras autoridades, que nuestras caseteras lo vayan componiendo, porque si no, también nosotros sufrimos al traernos los productos, tanto de Perú como también de Bolivia, o sea, de aquí, de La Paz. Y, no obstante, yo también quisiera pedir una situación, ya mis compañeros aclararon de eso. Yo quiero pedir a nuestro señor alcalde que cumpla el compromiso que nos hizo de hacernos un nuevo mercado, pero esta vez que sea para nuestros hermanos gremiales, que en verdad necesitamos y estamos en las calles, porque el mercado que ha inaugurado recientemente es para un solo sector, que es 20 de mayo. He visto que ahí mismo, en el mercado que han inaugurado, ahí mismo estaba el nombre de 20 de mayo. Entonces, es solamente para un sector. Yo quisiera que nuestro alcalde se acuerde de eso, y no es DEA, pero para todos los gremialistas, somos varias asociaciones, y ahí quisiera que se fije en eso, y que transparente es el mercado, porque ha habido un compromiso de parte de él, que no se ha cumplido, solamente eso queremos. Bueno, muy bien, sí. Gracias. Bueno, ahí le comenté esto, estuve el alcalde el otro día acá, y bueno, no, el compromiso de, hay un nuevo mercado que está en proyecto, sí, por el lado de la terminal, eso para que ustedes se queden tranquilas, pero, lo cierto, el tema es fundamental. Vamos a lo siguiente, ya nos quedan pocos minutos para cerrar. Le voy a hacer unos segundos, sí, con eso cerramos, diríjase por favor a todas las personas que en este momento nos están viendo. Sí, a toda la población de Covija, y que tengan confianza en nosotros, que años aquí en cuando estamos. Otra cosa que habla también mi compañera, la verdad, nosotros nos hemos abstenido del mercado que se ha construido, y hubiéramos ido a hacer bulla como en el interior, hubiéramos ido ahí a meter bulla porque el hermano presidente estaba, pero nos hemos evitado. Hay, si el alcalde cumple de hacer el mercado, todavía dudamos ahora, porque no lo hemos visto el proyecto, estamos dudando todavía, ¿por qué? Porque ese proyecto se beneficia con 15 millones, una sola organización, eso duele a nombre de los gremiales que nosotros estamos a diario. Yo, por ejemplo, vendo en el mes cuatro veces, en la feria nomás. Entonces, algunos no tenemos nada, no hemos gozado en los mercados ni nada. Entonces, ahora, hay un compromiso del mismo hermano presidente, del mismo alcalde, él pone terreno y los recursos ponen. La construcción de nuestro mercado. Sí, sería agradecer también a la población de que nosotros en ningún momento vamos a usurpar, aprovecharnos de la población. Tenemos ese sentimiento de los barrios tanto para que no suba la canasta familiar. En sí, yo agradezco de sobremanera el hecho que nos han visitado, sí, y bueno, cumplir con todo lo que se refiere a lo que es la canasta familiar, sabemos cómo está la situación y esto nos deja más que tranquilos, diríamos. Muchísimas gracias, en otro momento los estaremos invitando, sí, tenemos más invitados, es así la televisión del tiempo, es ahora como decimos, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.